¿Cómo le estás pasando? Oscura pre-desentido Oscura pre-desentida Oscura pre-desentido Ya no comprendo Lo que yo siento Sucede que te veo Más que una amiga Desde el comienzo De ti estoy sediento Prendiste en mí una llama Que me quema por dentro Sueño con verte de nuevo Y que te entregues a mí Sueño con tantas locuras Necesito de ti Quiero decirte hace tanto tiempo Que yo te amo con tanto sentimiento Quiero decirte hace tanto tiempo Que yo te amo con tanto sentimiento Dos, dos, tres y tú No need you to find me Porque yo te amo con tanto sentimiento Tantos deseos Que ya no contengo Quisiera tenerte una noche Llevarte hasta el cielo Te juro no miento Sin ti no me encuentro Estoy tan solo y perdido Por tu amor yo me muero Sueño con verte de nuevo Y que te entregues a mi Sueño con tantas locuras Necesito de ti Quiero decirte hace tanto tiempo Que yo te amo con tanto sentimiento Quiero decirte hace tanto tiempo Que yo te amo con tantos sentimientos Quiero decirte hace tanto tiempo Que yo te amo con tantos sentimientos Quiero decirte hace tanto tiempo Y ya que estás aquí Suscríbete al canal Dale like al video Déjanos un comentario Y mira en la descripción Cómo seguirnos por todas las redes sociales Que yo te amo Teng uh Teng, Y ya que te amo Teng Li Gracias.